Ay, no puede ser, no puede ser. Bueno, bueno, gente, acaba de empatar Lanús en un partido horrible, horripilante, asqueroso, cagón, cagón. Estoy recontra caliente, recontra preocupado. Te ganan todos los de abajo y vos no salís a ganar un partido. Estoy recontra caliente. No puedo entender muchas cosas que voy a hablar. La verdad me hubiese notado la mayoría de las cosas que tengo para decir porque estoy... No puede ser que venga Argentino Junior a tu cancha y vos esperes el partido. ¿No le da la sensación de que ven el partido a los cinco minutos? ¿Saben que hay olor a empate? ¿Hay olor a no tengo ganas de ganar el partido? O sea, esto me hace pensar, me hace ratificar, porque lo estaba pensando, me hace ratificar de que los cuatro primeros partidos fue de pedo. De pedo, de no sé por qué, qué pasó, qué es lo que pasó. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque a ver, los primeros cuatro partidos, si Lanús no jugaba bien como fue el partido contra Estudiantes, Lanús metía, Lanús corría, Lanús presionaba, forzaba el error ajeno. Lanús no es que era el Barcelona, no era el Barcelona, pero Lanús ejercía una presión que hacía que el otro equipo pierda la pelota en su cancha. Hoy no, hoy dejamos que jueguen. Hoy vamos a ver qué pasa, los partidos, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa, estás en tu cancha, loco, ya. El partido contra Racing fuiste a ver qué pasó. El partido contra River, sí, presionaste, pero era River. Era River, porque es un equipo grande, no importa. El partido con Belgrano de Córdoba fuiste a empatar, fuiste a ver qué onda. Y otra vez, hoy lo mismo, hoy lo mismo. Además de que Lanús jugó horrible, que no le damos un pase a uno de Granate, ni aunque esté a medio metro. Pero los cambios mal hechos, la formación mal hecha. Ahora voy a hablar de algunas cosas que me calentaron tanto, 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 tanto. A ver, Lanús arrancó ya, la formación ya no me gusta, ya no me gusta. ¿Por qué? Trojansky, el primer tiempo, los primeros 15, 20 minutos, dije, guarda con Trojansky, estás jugando bien. ¿Qué pasa con Trojansky? Si el equipo no presiona, si el equipo no genera, si el equipo lo único que hace es tirar pelotazo, Trojansky no va a poder hacer nada, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no es un tipo que te aguante la pelota, se la baje al que viene para esperar a los mediocampistas y armar un poquito de juego. No, Trojansky va, es como un caballo, va para adelante, va para adelante. Entonces, ya la formación está mal. Si vos esperabas jugar así, está mal. Está mal planteada. Si me decís que, bueno, que vas a jugar cerca del área, bueno, y Trojansky por ahí te puede sacar un buen remate, no sé, puede molestar, puede cabecear. Bueno, está bien, estás jugando cerca del área, te lo puedo entender. Ahora, si vas a jugar así, la verdad, hubiese puesto el loco día, que es un desastre también. También es otro jugador. Pero no, después, el Laucha. El Laucha no puede jugar más ahí, loco. Ya no sé cómo decirlo. No me voy a cansar de decirlo. Ya, a ver, a ver, aún así no lo tendría que haber sacado y ahora voy a explicar por qué. Pero no puede jugar ahí en Laucha Costa. No puede jugar ahí. El Laucha Costa corre por demás. Además, siempre llega tarde a la marca. Siempre deja un hueco. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque corre por demás. ¿Por qué? Porque es el Laucha Costa. Porque tiene unos huevos así y corre por todos lados. Pero ahí tiene que decir, no, Laucha, vos jugá por acá y córreme por la banda. Haceme toda la banda. Corré todo eso, pero por la banda. No me dejés desprotegido al medio, que después el Toto tiene que andar cubriendo espacios por todos lados. Si ven, el Laucha genera 4 o 5 fouls por partido. Totalmente insólito por no llegar, por no estar a tiempo donde tiene que estar. Después, con la pelota. Es lento con la pelota. Él es rápido, pero es lento con la pelota. Es lento para jugar en esa posición con la pelota. ¿Está? Yo ya no sé cómo decirlo. Bogeo, yo no sé qué es lo que tiene que hacer. Porque, a ver, Bogeo entra de suplente. No es el mismo jugador que sí entra de titular. Las veces que juntaste a Bogeo, a Esquivel y a De La Vega, se formó juego. Se hizo algo lindo. Se jugaba rápido, a un toque. Un toque con precisión. No esto de hoy. Pero no. El señor Frank Darío sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Querés poner a Laucha? Ponelo arriba. La puta madre. Después, el primer tiempo, jugó mal, Lanús. Jugó mal. Lo único que tenía un poquito que el chino Esquivel, ¿qué hace? Es que jugó mal también. ¿Qué hace? Va para adelante. Es atrevido. Es atrevido. Eso que pido, que le falta al Pepo de La Vega. Que digo todos los videos, y lo digo, y lo digo partido tras partido. Que sea egoísta, que sea desordenado. Que busque la pelota abajo, que donde sea. Que la vaya a buscar y gambetee. Como hace el chino Esquivel. Como hace el chino Esquivel. Hoy jugó mal el chino Esquivel. Pero aún así, generó más peligro. El único que genera peligro en Lanús. Es el único. Es el único. Lanús tuvo un par de jugadas. ¿Por qué? Porque el chino Esquivel genera. Porque presiona. Porque molesta. Porque va a buscar la pelota con los defensores. Y la tiene que buscar. Va y se la saca Lema. Si se la tiene que sacar. Y juega. Y juega. La única cosa. ¿Y qué hace? Va Cudelka. Va y te lo sacan en el entretiempo. ¿Por qué sacas a Esquivel, Cudelka? ¿Por qué sacas a Esquivel? Contame. Yo quisiera saber. Yo iría a las ruedas de prensa solamente para... ¿Por qué sacaste a Esquivel? ¿Por qué? Estaba cansado. Estaba cansado sacar a Loaiza. Que Loaiza caminó todo el partido. Loaiza. ¡Ey, Loaiza, pepe! Loaiza. Si no tenés ganas de jugarlo, Loaiza. O estás cansado. O no sé. O estás enfermo. No sé lo que te pasará, hermano. No sé qué es lo que te pasará. Pero si no querés jugar. No juegues. Hacete lesionado. No lo sé. No sé. Pero hay una jugada. Hay una jugada. Que pierde la pelota y se queda parado mirando al cielo mientras hay un contragolpe. Conté cuántos segundos pasaron hasta que aparezca Loaiza en cámara. Pasaron 10 segundos. Siendo mediocampista. Camina. Él trota atrás de la jugada. Él trota. Va a ver qué onda. Trota. Ay, me la cambiaron para el otro lado. Y trota. Y trota. Y por eso no tendría que haber salido de la Ucha Costa. Para mí el primero era Loaiza y que se vaya. Que se vaya. Yo te juro por Dios. Yo lo hubiese siluado. Te juro por Dios. Por cómo. A ver. Con esto me refiero a que el árbol no tapa el bosque en las cuatro fechas que ganamos. Ahora se ve que. Ay, ganamos cuatro fechas. No pasa nada. Estamos ahí nomás de River. Estamos ahí nomás. No pasa nada. Si empatamos hoy. Si estamos así. Estamos complicados. El segundo tiempo lo regalamos completamente. No presionamos. No corrimos. ¿Dónde está ese hambre que teníamos? ¿Dónde está? Vos podés jugar mal. Bien. Lo que sea. Pero corré, loco. Corré. No puede ser que el equipo sea tan largo. No puede ser que los tres delanteros estén en el área presionando y todo el equipo atrás de mitad de cancha. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo te entiendo. Vos podés jugar mal. Vos podés cerrar pase. Vos podés tener un mal día. Vos lo que quieras. Lo que quieras. Porque no es el Barcelona, Lanú. Pero presioná, loco. Con un poquito de presión ganás los partidos. Porque los cuatro partidos fueron así los primeros cuatro partidos. Después. Después. Yo pensando. Digo. Mirá. ¿Y si lo pone al Pepe? Porque el comentarista estaba diciendo. ¿Lo pondrá al Pepe? ¿Lo pondrá al Pepe? Para que yo no fui a la cancha. ¿Lo pondrá al Pepe? Y mirá. Yo te digo la verdad. Si lo pone al Pepe es porque está desesperado y no quiere que lo puteen en la semana. Porque no es un partido para el Pepe. ¿Qué hace? Pone al Pepe. ¿Y a quién saca? De la amiga. De la amiga. Entonces. Pone. Pone al Pepe. Y toda la gente. Pepe. Pepe. Todo contento. Todo contento. Somos boludos los hinchas de Lanú. Somos boludos. Somos boludos. Está bien. Te lo ponen al Pepe. Pero te lo están usando. ¿Entendés? Que decimos que hay que respetar a los ídolos. Que esto. Que lo están usando. ¿No ves que lo están usando para que no lo puteen en la semana o no lo puteen tanto? ¿Cómo vas a poner al Pepe en un partido? Que lo delantero. Entre el delantero y el mediocampista hay 60 metros de recorrido. Y que el último delantero. Hasta el arco hay otros 60 metros de recorrido. ¿Por qué? ¿Cómo vas a poner al Pepe ahí? Contame. ¿Qué es lo que te puede hacer el Pepe? ¿Correrte 100 metros llano? ¿Qué es lo que te puede hacer? Está bien que negrito. Pero no es Usain Bolt. ¿Entendés? Si hoy la gente Pepe gritando, gritando, gritando. Muchachos, seamos un poquito vivos, loco. Seamos un poquito vivos. Vamos a hacerle respetar a nuestros ídolos. El Pepe está para partido donde se juega cortito, donde estamos cascoteándole el rancho, donde ya está liquidado el partido para que se lo busca. No para qué hacerlo correr y mostrar que no está para jugar. Dios santo, Dios santo, cuelga la puta madre. Mirá que yo estaba, viste, como agarrándole. Por ahí me equivoqué, lo juzgué muy temprano. No, la verdad que es un cagón y lo tengo que decir. Estoy recontra, recaliente. No puede ser tan cagón y salir a empatar todos los partidos. Porque todos los de abajo ganan, loco. Todos los de abajo ganan. Dios. No voy a dar puntaje. O no dar puntaje porque le mando toda la concha a su madre. El loco Día no es el mismo jugador. El loco Día camina. El loco Día camina, Loaiza camina. Sánchez Minho es un cono. Es un cono. Con todo el respeto al mundo, es un cono. Loco. No puede ser que los dos laterales... Cácer en el primer tiempo me gustó. Me gustó, en el segundo tiempo defendió, no atacó nada. Pero por lo menos se le ve un poquito de ganas a Cácer. Que para mí fue el mejor jugador del partido, de Lanús. De Lanús. Tampoco que fue el mejor de todos. Pero, boludo, Sánchez Minho no sube ni que le estén apuntando con la mamá a la tribuna. Boludo, es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Le cuesta, le cuesta mover. Vos ve que tiene que hacer un paso de más y tiene miedo de lastimarse. En serio lo digo. Camina con miedo. Y esto es planteo puro. Esto es planteo puro. Porque los dos laterales no pasan. Cácer pasa, sí, pero por instinto. Porque él es así. ¿Por qué no juega al café? Entonces, bueno. Entonces, es planteo. Es planteo. Es cagón. Es cagón. Sale a cuidar el puntito. Sale a cuidar el puntito. Mejor sumar de a poquito. No, flaco. Tenés que ganar. Tenés que ganar porque te das a la B. Porque te das a la B. Porque el instituto gana. Porque el otro gana. Porque el otro gana. Y vos perdés. Perdés. Empatás. Perdés. Empatás. Si empatás. Cagaste a pelotazo al rival. Cuatro pelotas en los palos. Te sacó el arquero. Es figura el arquero. Bueno, loco. Empataste. Mala suerte. ¿Qué va a hacer? Contra River. Perdiste. Mala suerte. Te cagaron. Sí. Mala suerte. Hoy no. Un desastre. Los dos centrales también. Mal. 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 No cortaron una. Yo quiero esto. Si vos tenés dos centrales que matan. Que matan. Que van a muerte. Loco. Presioná. Que tienen el pelotazo. Y que los centrales la sacan. La sacan. La sacan. El Toto también. Muy mal. El Toto. Muy mal. Muy mal. Muy atrás. Muy atrás el equipo. Muy atrás. Va a haber que reer muchas cosas, loco. Va a haber que reer muchas cosas. Yo ya no voy a pedir la cabeza de Kudelka. Porque sería una locura a esta altura. Pero, loco. Demostrá que tenés ganas de dirigir, hermano. Demostrá un poco de sangre. Un poquito. Te lo pido, por favor. Un poquito. Un poquito. No seas tan cagón de poner al Pepe San para salvarte las papas, loco. No las papas. Para salvarte el culo en la semana. Para que no te puteen tanto. Y nosotros seamos más vivos. Seamos más vivos. No gritemos. No, no, no. No aplaudamos. No aplaudamos. Putiemos, loco. ¿Cómo vas a poner al Pepe San en este partido? ¿Qué lo querés hacer? ¿Verdad mal? ¿Sólo para salvarte el culo? No sé, loco. Ya estoy re caliente. Suscríbanse, denle like, bájense a la cola.